Bien, en este momento vamos a dejar de lado la estática de fluidos y vamos a pasar a los fluidos en movimiento. ¿En qué contexto estamos? Ustedes saben lo que es una operación unitaria, es una parte de un proceso de transformación que tiene por objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia de una forma más útil para los fines deseados. Nosotros como ingenieros químicos, nuestro lenguaje básico es las operaciones unitarias y lo que nosotros hacemos es modelar estas operaciones unitarias. Y estas operaciones unitarias uno las puede dividir en operaciones físicas y químicas y ustedes tienen distintos cursos para estudiar estos distintos tipos de operaciones unitarias. Y en particular las operaciones físicas se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de transporte, de fenómeno de transporte que está involucrado. Por una parte está el transporte de cantidad de movimiento o momentum, que ahí ustedes tienen ese curso de flujo de fluidos y el número de machos, qué sé yo. También está el transporte de transporte de calor y el transporte de masa. Y ustedes tienen un curso para cada uno de estos tipos de transporte, pero lo importante y lo que yo quiero que ustedes rescaten de esta diapositiva es que una operación unitaria que es casi que la unidad básica que nosotros estudiamos como ingenieros químicos las podemos clasificar de acuerdo con el tipo de transporte, de fenómeno de transporte que está involucrado. Y independiente del tipo de fenómeno de transporte estudiado, ya sea momentum, calor o masa van a existir dos mecanismos para este transporte. Va a existir un transporte molecular y un transporte convectivo. El transporte molecular hace referencia al contacto entre partículas y aquí hay un movimiento, ya sea de masa, de calor o de momentum en una dirección en que existe un gradiente negativo, ya sea de concentración, temperatura o momentum. Y de esta forma nosotros estudiamos, no sé, en fenómenos de transferencia de masa van a tener la ley de Fick para el transporte molecular, en transferencia de calor para conducción, que es este transporte molecular, van a tener la ley de Fourier y en transferencia de masa vamos a tener la ley de viscosidad de Newton, ya. Y además cuando hablamos de transferencia de masa y de todas estas propiedades, de todos estos transportes, también va a haber un transporte convectivo que se va a deber al movimiento propio de estas masas de fluido, ya. Eso es por el efecto de un flujo. Cuando hay un movimiento de este fluido va a haber un transporte convectivo. Entonces, en estos distintos tipos de transporte hay una cierta ley observada que nos permite estudiar y desarrollar ecuaciones para modelar estos procesos. Porque recuerden que lo que nosotros hacemos con cada una de estas operaciones unitarias es modelar su funcionamiento. Nosotros, y siempre cuando dimensionamos un equipo, por ejemplo, nosotros siempre ocupamos algún factor de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo un cálculo de lo que pasa exactamente en la realidad, sino que nosotros la modelamos de una forma y además las condiciones que uno está modelando pueden cambiar. Por eso uno siempre ocupa un factor de seguridad. Pero aquí estamos en la parte todavía de el cómo modelamos. Ya estamos como recién en la parte inicial. Y para los procesos de transporte de momentum está la ecuación del movimiento, que es la segunda ley de Newton. Para el transporte de calor vamos a tener la primera ley de la termodinámica. Y para el transporte de masa vamos a tener la ley de conservación de la materia que dice que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en esta parte del curso, espero tres clases, vamos a ver estas tres leyes y cómo y qué ecuaciones nosotros obtenemos a partir de estas leyes para describir estos tipos de fenómenos de transporte. ¿Vamos bien? Ya, entonces, estas definiciones en este momento en particular ustedes ya las vieron y pueden ver el video que está en YouTube porque lo que a mí me importa es esta diapositiva. Lo que a ustedes les tiene que quedar de esta clase en general es que estamos viendo la conservación de materia que es uno de los tres tipos de fenómenos de transporte o de las tres leyes que nosotros estudiamos para estos tres fenómenos de transporte y estamos en el transporte de materia y para eso la expresión del balance de masa va a tomar esta forma de la ecuación 4 que es una doble integral porque tenemos una superficie por eso es una doble integral de una densidad por un vector velocidad o sea, por el producto punto entre un vector velocidad y un vector normal a esta velocidad o sea, perdón, normal al área de la superficie. A ver, voy a dibujar una tubería ¿ya? que es el ejemplo típico con el que nosotros vamos a trabajar y a través de esta tubería va a fluir un fluido con una cierta velocidad B ¿sí? yo podría tener aquí un punto 1 y aquí un punto 2 y entonces esta velocidad va a ser una velocidad 1 y esta velocidad va a ser una velocidad 2 ahora, como esta velocidad es en realidad un vector esta B1 debiera ser debiera tener una flechita arriba ¿cierto? y a esta a este volumen o superficie de control yo puedo en cada lugar donde entra o sale dibujar un vector normal a la superficie esta es la superficie 1 la sección transversal 1 a la entrada del fluido y por aquí yo voy a tener una sección transversal 2 ¿ya? entonces normal a cada una de esas secciones yo puedo dibujar un vector N ¿sí? y este producto punto es justamente el producto punto entre estos vectores y estos vectores ¿ya? esta superficie de control corresponde a las superficies de entrada y de salida del fluido a este volumen de control ¿ya? ahora es importante que ustedes recuerden de sus cursos matemáticos que tuvieron hace algún tiempo que un producto punto entre vectores este B.N es la magnitud del vector velocidad por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que se forma entre el vector velocidad y el vector normal ¿ya? en geometrías relativamente sencillas como esta tubería que son las que vamos a estudiar en este curso vamos a tener lo voy a dibujar abajo en la entrada del fluido por ejemplo el vector normal perdón lo dibujé al revés en la entrada a la tubería el vector velocidad va a ir hacia la derecha de acuerdo con el gráfico en la figura que hice más arriba y el vector normal va a ir hacia la izquierda ¿ya? entonces el ángulo que se forma entre ambos vectores es de 180 grados ¿si? y el coseno de ese ángulo si el ángulo es 180 grados el coseno de teta es igual a menos 1 ¿ya? ahora en cambio si yo lo que hago es dibujar esta otra sección si ustedes se fijan el vector velocidad es ese verde va hacia la derecha y el vector normal también va hacia la derecha perdón ah esa es la definición de un producto punto esto esto es por definición el producto punto entre dos vectores es la magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores eso es definición de los cursos de de cálculo o de matemática que ustedes tuvieron hace algún tiempo ya eso es sí definición eso hay que aprendérselo de memoria básicamente ya entonces el ángulo que se forma entre el vector velocidad acá abajo y el vector normal es cero y el coseno de cero es igual a uno entonces básicamente lo que van a tener en esta expresión que está acá es ya sea para este ejemplo que está acá van a tener la velocidad dos positiva o sea ese producto punto va a ser igual a la velocidad dos y en el caso de la entrada va a ser menos la velocidad uno si lo que aporta este producto punto es básicamente un ciclo por dejarlo así súper en sencillo ya pero recuerden este producto punto y la definición de producto punto porque esto nos va a volver a aparecer cuando analicemos la expresión cuando obtengamos la expresión integral para el transporte de momentum ya por eso hago tanto énfasis en hacia dónde va el vector velocidad y hacia dónde va el vector normal si el vector normal va perpendicular al área transversal que atraviesa el fluido si el área es transversal a la dirección que atraviesa el fluido ya entonces recapitulemos con esta ecuación este término lo que dice es la masa que entra por el volumen de control en una unidad de tiempo menos la masa que sale de este volumen de control si lo que en realidad dice que lo que entra perdón lo que sale menos lo que entra eso es lo que dice esta ecuación lo que sale menos lo que entra más lo que se acumula en este volumen de control que es este término de acá lo que se acumula porque es una derivada tiene una derivada debiera ser una derivada parcial como tiene aquí una derivada de la masa que se acumula el ρ de B ustedes lo pueden integrar como una masa si entonces aquí esto tiene unidades de masa partido en tiempo y esto también tiene unidades de masa partido en tiempo lo que sale menos lo que entra más lo que se acumula es igual a cero la masa no se crea ni se destruye se conserva ahora podemos ver casos particulares si hablamos de un flujo continuo ya y en estado estacionario vamos a tener que este término va a ser cero y entonces solo va a sobrevivir este término que va a ser que la salida menos las entradas va a ser cero ya la salida menos la entrada desde esa superficie de control es cero y además si el flujo es incompresible incompresible es decir ρ es constante vamos a asumir que se cumple esta otra ecuación ya a esto yo le quería dar harto énfasis sobre todo en términos de estos ángulos y los vectores que uno tiene que dibujar porque eso es lo relevante de de toda esta clase de conservación de masa esto es lo relevante ya entonces lo que yo voy a hacer ahora es resolver algunos problemas donde se ocupa esto ya no para eso y voy a resolver este problema que es muy similar al que tuvieron en la es básicamente el mismo solo que yo le cambié el diámetro este es el problema que ustedes que yo les mostré en la evaluación formativa ¿por qué? porque primero resolvimos este problema de entradas y salidas de donde lo que importaba era esta ecuación si que básicamente la velocidad 1 por el área 1 es exactamente igual a la velocidad 2 por el área 2 válido para un flujo incompresible y donde ustedes tienen una tubería donde entra un fluido por un lado y sale por el otro ¿ya? que es básicamente si se fijan lo mismo que ocurre acá por acá entra el fluido y por acá sale el fluido ¿ya? entonces esa perdón esa era una ecuación importante y la otra era esta otra expresión donde uno obtenía que básicamente si yo quería dibujar o encontrar la velocidad promedio esta velocidad una velocidad tal que se supone que todas las láminas del fluido tienen la misma velocidad esa velocidad promedio era igual al de max dividido en 2 eso era lo importante de de este otro problema entonces lo que hace este problema en particular es combinar esos dos resultados ¿ya? veamos entonces a través de un ducto circular fluye agua con un perfil de velocidad dado por esta ecuación la velocidad es igual a 9 factor de 1 menos r cuadrado más 16 pie partido en segundo ¿cuál es la velocidad promedio del agua? es la tubería que tiene un diámetro más pequeño ¿ya? y aquí para la la primera parte de la pregunta es ¿cuál es la velocidad promedio en este sector? ¿cierto? y aquí ustedes tenían dos alternativas podían darse cuenta que este numerito era 4 al cuadrado y era efectivamente el r grande al cuadrado y esta expresión no era más que esta misma expresión ¿ya? y decir ah pero es fácil la velocidad promedio en la tubería grande ah voy a colocar era igual a 9 medios es decir 4,5 pies partido en segundo o o podíamos hacer el cálculo de la velocidad promedio y lo vamos a resolver en este momento y sabemos por definición que lo voy a copiar desde acá esto es una definición la velocidad promedio es 1 partido en el área de la sección transversal que atraviesa ese fluido por la integral del producto punto entre B y el vector normal del área ¿ya? cualquier duda ustedes ya saben me me detienen y me consultan bien entonces para para esta tubería como estamos sabemos que es una tubería circular por lo tanto el área de la sección transversal de esa tubería AC es igual a pi por R cuadrado ¿ya? y en este caso el R equivale a 4 ¿si? porque es 8 dividido en 2 4 pies por lo tanto el área de la sección transversal es pi por 4 al cuadrado igual a 16 pi ya no voy a esto está en pi cuadrado no voy a desarrollar más que eso porque es posible que estos pi se me vayan eventualmente ya y voy a copiar nuevamente esta ecuación para seguir trabajándola con más espacio ya bien voy a considerar y eso fue algo que no les comenté en 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 esta diapositiva ya esta ecuación de acá esta ecuación y la voy a agrandar este término considera un flujo neto de entrada y salida ya por lo tanto lo que uno hace al calcular la velocidad promedio es simplemente considerar la velocidad de salida ya pero considerando que esa velocidad de salida es una velocidad de salida neta que es una salida menos una entrada ya se entiende para mí eso es importante aquí yo podría tener en realidad dos términos o n términos dependiendo de cuántas entradas y cuántas salidas tengo de de un de un volumen de control pero yo aquí voy a considerar sólo el neto que va a ser las salidas menos las entradas ya voy a asumir que ese silencio es lo entiendo bien entonces porque era relevante eso porque aquí tengo un b punto n tengo un producto punto y eso por definición es el módulo de la velocidad perdón la magnitud de la velocidad por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo que se forma entre ambos vectores este vector velocidad es igual a del enunciado 9 factor de 1 no voy a volver porque no me lo sé de memoria menos r cuadrado partido en 16 esa es la magnitud del vector b la magnitud del vector n es 1 esa es una definición esto es por definición eso y por qué porque lo que hace esta ecuación es sumar todos estos vectores velocidad esta parte de la integral lo que hace es sumar todos estos vectores velocidad por cada área de la sección transversal y después las divide por el área de la sección transversal global no sé si se entiende con esa explicación lo que entero sería el área no de la sección transversal del cilindro no es el manto del cilindro es la sección transversal ustedes el fluido atraviesa así y el área que ustedes consideran tiene que ser perpendicular a la dirección del fluido ya cuando estamos hablando de fluidos de este tipo de cosas nosotros nos interesa saber que la velocidad es transversal a esta área a esta área entonces la velocidad y el área son normales o transversales ¿si? y esa es la información que me agrega este vector N ya que su magnitud es 1 solo me indica una dirección y el coseno considerando que yo estoy considerando un flujo neto de salida el coseno del ángulo entonces sería 1 sí dígame al cuadrado exacto sí exacto tienes toda la razón es pi por 4 al cuadrado es decir 16 y esa es el área de nuestra sección transversal y ojo que en el enunciado nos dicen que que a través de esta tubería no queda tan estrictamente claro pero este vector o esta expresión para la velocidad es válida para esta sección del tubo grande no sabemos cuál es la ecuación que rige la velocidad en el tubo chico ya por eso cuando nos preguntan la velocidad promedio en el tubo chico primero tenemos que calcular la velocidad promedio en el tubo grande ya y eso es lo que estamos haciendo ahora y para no ser poco consistente siempre es importante la unidad 16 pi pie cuadrado entonces me devuelvo a esto lo que yo quería hacer era calcular este producto punto y calcule cada uno de los términos por separado la magnitud del vector b es esta que está acá y esto está en pie partido en segundos la magnitud del vector normal es 1 y el coseno que se forma entre el ángulo perdón el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores es 1 si que lo habíamos visto acá dígame porque es un vector unitario y lo único que nos importa de ese vector unitario es su dirección no su magnitud su magnitud es 1 lo que nos importa de este vector unitario es que nos da la dirección de entrada o salida del fluido la salida si estamos considerando una salida neta aquí si te fijas acá abajo hice como como el dibujito si tenemos una tubería donde la entrada donde el flujo es hacia la derecha el vector normal a la entrada de la tubería claro tiene una dirección contraria al flujo y por eso el coseno del ángulo es menos 1 en cambio cuando está saliendo el vector normal es paralelo a ese a ese vector velocidad y por eso el ángulo que se forma es 0 y el coseno es 1 si ya de nada y esta la voy a dejar acá porque esta si quieren saquenle una foto o algo porque esta es como la diapo importante donde ustedes van a encontrar la la información que necesitan como ayuda de memoria en alguna situación ya y recuerden que este vector normal es un vector unitario que lo único que quiere es darnos la dirección perpendicular al al área bien volviendo volviendo entonces a este producto punto que yo voy a incluir en esa en esa integral va a ser este término y ese término va a ser este término porque los otros términos aportan uno ya y lo otro importante en este caso es que este diferencial de área tiene 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 distintas formas si yo estoy hablando en coordenadas cartesianas en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas ya yo no me las sé todas de memoria así que yo lo que hice fue buscarlo en su momento y este diferencial de área para coordenadas cilíndricas es R de R y de teta ya donde este R es el radio cierto a ver voy a tratar de en coordenadas cilíndricas cierto ustedes tienen un eje Z tienen un eje R que va desde el centro del cilindro hasta su radio y tienen un eje teta que no sé dibujar pero lo que hace es recorrer la circunferencia completa del 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 área transversal al fluido o ya la circunferencia completa del tubo eso si entonces parte en 0 pi y 2 pi ya entonces R se mueve entre el radio cero que es justo en el centro y el radio máximo de la tubería y el ángulo teta se mueve entre 0 y 2 pi para poder cubrir completa la circunferencia del tubo o del cilindro si entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar la información que hemos dígame dice zeta si si solo dibujé zeta y aquí debiera haber dibujado el r y el ángulo teta no lo dibujé porque no sé dibujarlo lo siento ya o sea el eje teta pero lo importante del eje teta es que recorre toda la circunferencia del cilindro ya ahora sí lo que voy a hacer es reemplazar toda esta información que fui buscando de distintos lados en la ecuación de la velocidad promedio que es una definición ya entonces la velocidad promedio es igual a 1 partido en pi por r cuadrado donde ese r cuadrado es el radio máximo de la circunferencia que es 4 pi sí dígame sí lo que pasa es que lo que yo estoy considerando en este caso es la salida neta más que la entrada neta ya por justamente porque para no tener problemas de signo voy a considerar la salida neta ya ya entonces aquí tenemos la doble integral de el producto punto del vector velocidad con el vector normal y dijimos que era solamente esto ya entonces lo voy a anotar 9 por 1 menos r cuadrado partido en 16 y por el diferencial de a sí y el diferencial de a dijimos que era r de r de teta y lo bueno es que ahora podemos colocarle estos límites a nuestras integrales primero tenemos el de r que dijimos que iba entre 0 y el radio máximo que es el de r grande y teta que va entre 0 y 2 pi espero que se note teta va entre 0 y 2 pi si entonces lo que ahora voy a hacer es integrar primero voy a integrar este término en función de r y luego voy a integrar en función de teta ya y ya al integrar con respecto a r voy a separar la integral en 2 porque si se fijan en este término no tengo r pero en este término sí entonces por facilidad y como es una suma no más voy a separarlo este es igual a 1 partido en fil r cuadrado por la integral entre 0 y 2 pi y aquí voy a abrir un paréntesis y voy a escribir primero la integral entre 0 y r de 9 multiplicado por por 1 perdón de 9 multiplicado por 1 y por este r de r que sería 9 r de r menos y ahora incluyo este 9 por este término y por ese término de r menos la integral entre 0 entre 0 y r de 9 r al cubo partido en 16 de r y acá y acá afuera voy a tener el de teta cualquier duda aquí ustedes saben me pueden ir encarnando y esto es igual a 1 partido en fil r cuadrado por la integral entre 0 y 2 fil d la integral de r de r es r cuadrado medios ya entonces sería 9 por r cuadrado medios evaluado entre 0 y r y claramente va a sobrevivir solo el término asociado al r porque este va a ser básicamente perdón va a ser 9 por r grande al cuadrado partido en 2 menos 9 por 0 ya entonces solo va a sobrevivir ese término menos y voy a escribir acá 9 partido en 16 porque son constantes que salen de la integral y la integral de r cubo de r es r a la 4 partido en 4 r a la 4 partido en 4 y esto también entre 0 y r y de teta aquí a mí me empieza a dar nervios porque me puedo haber equivocado en algún término ya listo y si ustedes se fijan esto ya es relativamente sencillo porque solamente también solo sobrevive el término con r y si si ustedes se fijan acá no tengo ningún término que sea función de teta por lo tanto todos estos términos pueden salir de la integral y simplemente tengo la integral voy a sacar los términos de la integral 1 partido en pi r cuadrado por 9 factor de r cuadrado partido en 2 menos r a la 4 partido en 4 por 16 voy a tratar de hacer esas multiplicaciones lo más tarde posible para ver si entre medio me puedo echar algún término y aquí me queda la integral entre 0 y 2 pi de teta y ahí ustedes saben que simplemente la integral de teta sería 2 pi menos 0 si por lo tanto por lo tanto esto esto se traduce en 9 partido en pi r cuadrado voy a sacar factor común r cuadrado medios factor de 1 menos r cuadrado partido en 2 por 16 6 ya y esto por 2 pi y ahora voy a simplificar ya este pi si por ahí ya de nada ya te voy a esperar un poquito y me avisas cuando puedas seguir avanzando para para que no quedes atrasado ya acá de nada ya y ahora lo que voy a hacer recuerden que esto es la velocidad promedio y lo que voy a hacer es empezar a simplificar este pi se va con este pi este r cuadrado se va con este r cuadrado y aquí es súper importante que me dé cuenta ah este 2 se puede ir con este otro 2 ya y recordemos que el r grande era igual a 4 pies ya el r grande era igual a 4 es decir este término se va con este si entonces me queda que la velocidad promedio es igual a 9 factor de 1 menos 1 medio es decir es igual a 9 partido en 2 es decir es igual a 4 5 pies partido en segundo porque esas eran las unidades con las que estábamos trabajando esas eran las las unidades que tenía el B en el denunciado en el denunciado nos decían que B era tenía unidades de pie partido en segundo cuando nosotros hacemos la integral no en ningún momento hicimos algo extraño como para hacer cambios unidades por lo tanto esa es la unidad de la velocidad promedio y era el valor que nosotros esperábamos que era 4,5 esa es la velocidad promedio del fluido que está atravesando y perdón no los quiero marear pero necesito mover esto que está atravesando esta sección de la tubería ya ahora nos piden la velocidad promedio de esta sección por lo tanto lo que tenemos que hacer es un poquito es recordar lo siguiente cuál es la ecuación fundamental o sí cuál es la ecuación general del balance de masa y esa ustedes se la tienen que aprender de memoria que es esta que está acá ya es la doble integral en la superficie de control de rho factor de b punto n de a más la derivada en el tiempo de la integral triple sobre un volumen de control de rho de b y eso es igual a cero recuerden que este es un término de acumulación dentro del volumen de control y este nos dice suma los flujos que salen y resta los flujos que entran si si la b es de volumen exacto yo en esta parte del curso trato de ocupar una b chica para la velocidad y otra otra cosa que debería hacer quizás es que este volumen a veces se escribe así como como una da vuelta pero si ese es un volumen entonces recuerden esta es la ecuación de conservación de masa que dice que el flujo que sale menos el flujo que entra más la acumulación de la masa dentro del volumen de control es igual a cero es decir la masa no se crea ni se destruye solo se transforma y esto es válido cuando no tenemos reacciones químicas y estamos haciendo un balance general no un balance por especie por ejemplo ya una especie molecular entonces yo voy a tomar esta ecuación y si recuerdan nos dijeron que estábamos trabajando en un flujo continuo si eso quiere decir que más aún nos podrían haber dicho que estaba en estado estacionario pero es un continuo por lo tanto este término es igual a cero y lo único que sobrevive es este que está acá y nos dice que esa integral es igual a cero entonces lo que yo voy a hacer es escribirla acá abajo la doble en la superficie de control de ro por d control n de a es igual a cero y lo que yo voy a hacer ahora es aplicar este término de alguna forma dividirlo en todos los flujos de entrada y en todos los flujos de salida entonces este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2 y esta ecuación es una velocidad de salida neta entonces en mi caso va a ser una doble integral en el área 1 ya que va a ser esta área de entrada de ro por b punto n de a más esta salida que está acá la doble integral en la sección 2 de ro por b punto n de a y esto va a ser igual a cero bien estamos trabajando con un flujo incompresible por lo tanto puedo pasar puedo sacar esta integral de la de la perdón esta densidad de la integral y pasarla dividiendo a este otro sector y en resumidas cuentas me desalgo me desalgo de la densidad ya si este término el d a de t porque salió de esta ecuación la ecuación de conservación de masa dice que los flujos que salen menos los que entran más los que se acumulan son iguales a cero y si y si este término de acumulación es cero entonces nos queda que los flujos que salen menos los que entran son iguales a cero por conservación de masa porque viene de esta ecuación si porque estamos trabajando en estado estacionario si ya en estado estacionario que va a ser como lo usual ese término es cero por lo general este término es distinto de cero el de acumulación cuando estamos hablando del llenado de un estanque por ejemplo que son problemas un poco más complejos de resolver la verdad pero cuando estamos con flujo a través de tuberías son un poco más sencillos y sus términos por lo general son cero ya entonces reiteramos que esta ecuación viene del balance porque estamos en estado estacionario entonces lo que dice en resumidas cuentas este término es que los flujos de entrada son iguales a los flujos de salida ya que es lo que vamos a comprobar ahora entonces en un fluido incomprensible puedo deshacerme de la densidad no es que sea cero sino que de alguna forma va dividiendo entonces me deshago el término de densidad y veo ahora este término para cada uno de los casos en y voy a dibujar acá este es el vector velocidad en verde lo voy a dibujar más gordito este es el vector velocidad y voy a dibujar en morado el vector normal el vector normal siempre va hacia afuera de la superficie entonces en esta entrada el ángulo que se forma es 180 por lo tanto el coseno de teta es menos 1 entonces este término sería negativo y en la salida el ángulo que se forma entre el vector velocidad y el normal es cero por lo tanto el coseno de cero es positivo por lo tanto este término se suma ¿sí? y recuerden que voy a escribir por acá en grande recuerden que el producto punto entre la velocidad y el vector normal es igual a la magnitud de la velocidad por la magnitud del vector normal por el coseno del ángulo ¿sí? la magnitud de la velocidad en este caso sería la velocidad promedio ¿ya? la magnitud del vector normal es 1 y el coseno del ángulo si entra va a ser negativo y si sale va a ser positivo ¿ya? entonces el b.n si entra es igual a menos la velocidad promedio que entra y si sale va a ser igual a la velocidad promedio que sale ¿sí? entonces ¿sí? entonces voy a reemplazar la información en mi ecuación y me quedaría entonces la menos menos la velocidad promedio de 1 y la integral en este caso puedo integrar al tiro la doble integral del área es el área de esta sección transversal yo sé que es a1 que es pi por r cuadrado ¿ya? entonces lo voy a colocar aquí a1 más la velocidad promedio en el punto 2 que es este de acá por el área 2 ¿ya? y eso es igual a 0 y eso en otras palabras lo que dice es que la velocidad promedio en 2 por el área 2 es exactamente igual a la velocidad promedio en 1 por el área 1 y yo a partir de esta ecuación puedo reemplazar entonces la velocidad promedio en el punto 2 que es esta ¿sí? y sabemos que el área 1 es pi por r cuadrado donde r es igual a 4 y el área 2 es igual a pi por un r cuadrado chico donde r es igual a 1,5 pie ¿sí? entonces dígame ah tení razón es 1,5 partido en 2 tení razón mil disculpas ahí sí toda la razón toda la razón escuché otro profe por ahí ya probablemente era para para hacer para indicar el mismo error ya entonces la velocidad promedio en el punto 2 va a ser igual a la velocidad promedio en el punto 1 por área 1 partido en área 2 y esto sería la velocidad promedio en el punto 1 que es 4,5 pies partido en segundo por área 1 que es pi por 4 al cuadrado y área 2 que es pi por 1 1 5 medios al cuadrado y ahí se me van los pi y y tendría que resolver eso porque no sé si lo tengo resuelto voy a buscar mi calculadora 4.5 por 4 dividido en 1.5 dividido en 2 y todo eso al cuadrado ya a mí eso me da tan malo ya a mí me da 8 pero creo que debió haberme dado un número más grande sí 128 ese es el resultado no sé que hice mal pero es 128 entonces la velocidad promedio en la tubería chica es 128 pies partido en segundo lo que tiene mucho sentido porque es más grande que la velocidad promedio en en este sector que tiene sentido cuando es como cuando ustedes ven a mucha gente los como se forman los cuello botella cuando hay mucha gente a través de puertas grandes pueden pasar mucha gente pero a medida que van abriendo puertas más pequeñitas empieza a pasar menos gente porque estoy hablando de la velocidad aquí y para que se mantenga el flujo constante tienen que pasar mucho más rápido sí para que se mantenga en realidad esta masa constante el flujo de masa constante por acá puede ser más lento que acá ¿qué es lo que dice esto? la velocidad promedio sí sí yo tengo este que tiene un número y este tiene un número si a2 es más chico para que el producto siga siendo igual entonces este tiene que ser más grande son inversamente proporcionales ya ¿dudas? ya bacano creo que llevamos harto rato nos tomamos un break chico chico